Desde el cielo debe estar soñando que el 10 de diciembre empecemos a construir esa Argentina de la Unión Nacional por la que tanto peleó el querido amigo José Manuel de la Sota. Quiero agradecerle a Juan y a todos los intendentes y a todos los intendentes que hoy trabajan para federalizar un beneficio que estaba concentrado solo en el AMBA y que de alguna manera es parte de esa historia de reclamos de los cordobeses y las cordobesas de sentir que muchas veces desde Angelos hasta acá el Estado Nacional no le daba a Córdoba lo que Córdoba merecía, sentía que merecía o le correspondía.